Les mando un gran saludo a mis dos hijas, a mi señora, a Carla y a mis niñas, a Sofi y a mi Meli, a mi Sofi y a mi Meli, les mando un gran saludo, que ahorita estoy con ellas, la llevo a la escuela Ana, Sofi, y bueno pues yo sigo estando aquí, yendo a mis garbanzos, yendo a misa, haciendo mis actividades normales. Está cumpliendo con la raza, hombre, lo hemos visto por ahí con todos los muchachos. Sí, hombre, aquí, y adelantito aquí, con Kiko, con todos mis amigos, y lo último, el puesto es prestado, con la chile. ¿Guaruras? No trae, ninguno. Nunca he sabido que este nero es un guarura. Ni mandalcalde, eh, ni mandalcalde. Nunca, nunca, nunca he sabido. Yo siempre lo encuentro, lo veo a él, lo veo con su esposa, solos, solos, jamás, jamás, no visca con un guarura. Nunca, digo, que nada debe, nada tiene. Conciencia tranquila. Sí, muchas gracias. Y señor, un buen placer. Que Dios me lo bendiga. Dios los bendiga a todos, gracias por la oportunidad. Gracias Maribel. Bueno, muchísimas gracias a ti Erandy por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, permíteme comentarte que Erandy, Bermúdez es rating, no bajó, no bajó, no bajó, nos mantuvimos arriba, ribototota. Muchísimas gracias Erandy. Por ahí te encargo que des este seguimiento a los mensajes. Hay buenos, hay contras, hay de todo Erandy, pero por favor, sé tú mismo quien me hagas el favor de atenderlos, porque la gente espera, te piden ahí peticiones en el rubro del campo, en el rubro económico. Entonces, bueno, pues ahí está. Hay un tema que también no hablamos, el tema del campo del presidente, decía que el campo iba a ser el sector más beneficiado, de 70 mil millones de pesos que tenía el año, el último año el presidente Peña, hoy solamente tiene un presupuesto de 48 mil, digo, hay muchos temas que podemos hablar. Bueno, pues a pesar de que el tiempo fue largo, el rating no se nos bajó y muchísimas gracias, que tengan ustedes un bendecido fin de semana. Gracias.